Desde chiquita mi papá siempre nos encontró el valor de la solidaridad. Siempre nos decía que si teníamos una cama, comida caliente y un colegio, teníamos mucho. Pero en esa época obviamente no lo entendían, ¿no? Me acuerdo que en cuarto y quinto fuimos a una cuna de Manchay a hacer labor social. Y ahí me tocó la cuna de dos a cuatro años y íbamos a los juegos primero para romper el hielo con los niños. Después vi a un chiquitito en una esquina así todo malhumorado, tímido, llorón. Era un niño súper dímido, que no le gusta hablar con nadie, pero como que si te conocías mucho. Era todo relegón. Sí, reneaba mucho. Con el calor humano, el chiquito se empezó a sochar un poco. Yo me acuerdo que Andrew me jaló la chompa, que está con chompa del polo, y me dijo Ale, ¿te vas? Porque ella sabe mi nombre, me decía Ale. Y le decía, sí, ya me voy. Y entonces como que al toque me abrazó y me dijo, ay, te voy a extrañar un montón. Y yo le dije que yo también y que nunca me voy a olvidar de él. Y de ahí nunca me olvidé de él porque siempre me acuerdo sus ojitos que me miraban así un montón. Y bueno, desde ahí me empecé a involucrar más en voluntariado. Así hice capa, techo, cáritas, CIM, el hospital de Alegría, un montón de recolectas y eso. Y como que es importante, ¿no? Y eso es importante incentivar el dar más que recibir, ¿no? Yo creo que Salcantay nos ha hecho abrir los ojos a algo que no conocíamos. Y desde ahí como que hemos empezado a ya hacer nuestro camino en lo que nos gusta, que es el tema del voluntariado. Y yo creo que desde muy pequeñas es muy importante inculcar eso. El colegio lo ha sabido hacer muy bien. De repente más adelante como que podemos venir al colegio con las exalumnas o con las alumnas y ser más voluntariados. Nos gustaría muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!